En un 65% avanzan las obras del multiparque La Esperanza que beneficiará a más de 40.000 personas en la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Un vecino del lugar agradeció la obra que permitió la recuperación de este espacio, mismo que en años anteriores era utilizado para la drogadicción. Esa es una lucha que debe de hacerse en común, en común la comunidad completa, porque necesitamos de que si nosotros estamos luchando por eso, el resto de comunidad apoye. El alcalde distrital Alfonso El Hach visitó la obra para verificar el estado en el que se encuentra la misma con el fin de que sea entregada próximamente. Con Juan y con toda la comunidad vamos a trabajar para que los jóvenes lleguen y se apoderen de este gran lugar. Estas son las luminarias, miren, espectaculares, de estadio, las vamos a tener acá. Estos son los postes, tenemos uno en cada una de las esquinas, ya llegaron acá. Ahora, si vemos en la parte de atrás, tenemos ya las graderías que están terminalas de allá, hoy estamos fundiendo estas de acá. Y en la parte de atrás tenemos el escenario de la megaludoteca, este es el gran teatro en esa parte posterior y en pocos días empezamos la construcción de la universidad. Este escenario permitirá la recreación de chicos y jóvenes con cancha sintética, juegos infantiles, gimnasio funcional y espacio multipropósito para la práctica de fútbol y deportes alternativos.